Soy Rafael Guillén, director general de Interstool para toda América Latina y CEO de la fábrica que tenemos aquí en México. Y os quiero dar la bienvenida a este evento de lanzamiento de una silla que va a ser una revolución en el mundo de las sillas de oficina en el futuro. Cuando vinimos hace cinco años a invertir a México, a montar una fábrica en el maravilloso barrio de Iztapalapa, realmente teníamos dudas de si un producto alemán de alta categoría podía tener el éxito que tenemos en Europa. Y realmente estamos muy sorprendidos. Con este lanzamiento queremos dar un paso mucho más allá. El concepto viene de seis años atrás. Han sido seis años de investigación y desarrollo, más de cinco millones de euros de inversión. Y con eso queremos mostrar al mercado mexicano que estamos invirtiendo para tener las sillas líderes en cuanto a ergonomía y funcionalidad para todo el mercado mexicano. Me gusta llegar a una silla y que inmediatamente me pueda sentir cómoda en ella. No tengo que ajustarla más que a mi altura. Es un producto totalmente competitivo con todo lo que hay hoy en día. La mayoría de las sillas tienen una especie de aceite dentro del pistón que no la hace al 100% sustentable como lo hace Pure. Sí encontré de diferente la gama de colores y de acabados que puedo tener. Eso sí me gustó mucho. El simple hecho de saber que un producto como este te puede llegar en tres semanas a tu obra, bueno, representa un gran referente y un diferenciador importantísimo para seleccionar. Hoy en día lo que se necesita es especialistas en el tema. Interestool se especializó únicamente en sillería, lo cual lo hace ser líder en el mundo. La silla Pure es una silla revolucionaria en su concepto. Es una silla que sin utilización de ningún tipo de mecanismos, es la silla más saludable desde el punto de vista ergonómico del mercado. Es una silla que está pensada para sentarse y construida para moverse. Eso es Pure. ¡Gracias!